...conocido como el paciente de Berlín que se curó, como saben, en el 2007, un caso que se habló muchísimo y por supuesto, pues no sé si hay un paralelo, se puede comparar, pero si es así, pues explícanos un poquito para ver la diferencia, ¿no? Claro, bueno, en ese caso es una persona adulta que tenía leucemia. Al tener leucemia le hacen un tratamiento específico que se llama un trasplante de médula ósea. Es como si agarráramos el sistema inmunológico de otra persona y se lo pusiéramos a la persona que tiene leucemia. Da la casualidad que en este trasplante la persona que dio esas células, ese sistema inmunológico, tenía una mutación específica que lo protegía del VIH. Entonces, Timothy, al recibir este sistema inmunológico nuevo, estas células en esteroides, por decirlo así, logró combatir el virus y erradicarlo. Increíble. Bueno, vamos a cambiar de tema. Otra buena noticia para los hombres que lamentablemente sufren de cáncer de próstata, vamos a decirlo así. Descubrieron que los parches, fíjense qué interesante, de estrógeno con los que tratan los síntomas de la menopausia en las mujeres son una terapia eficaz porque entonces previene lo que es el crecimiento de los tumores en la próstata. Al bajar drásticamente lo que son los niveles de testosterona, que es la hormona, como saben, que los alimenta. Y aunque el estudio está en su segunda etapa, para que tengan una idea, es sin duda, pues, doctor, una esperanza para estos pacientes. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento típico para un paciente que tiene cáncer de próstata? Usualmente lo que estamos hablando es que los pacientes que tienen cáncer de próstata, especialmente en una etapa avanzada, reciben una serie de hormonas que lo que hacen es que disminuyen la producción de testosterona en el cuerpo. El problema es que esos tratamientos actuales pueden causar osteoporosis, que es básicamente una disminución en la densidad ósea, o sea, van dañando los huesos y también puede causar diabetes. Este tratamiento nuevo promete evitar esos efectos secundarios y tratar al paciente efectivamente para combatir ese cáncer de próstata. Ahora, al bajar la testosterona, ¿podría esto causar quizás problemas en la impotencia del paciente? Claro, es muy importante bajar la testosterona, como decía Bárbara, porque eso es lo que le da como leña al fuego en este caso para que el cáncer siga creciendo. Obviamente los efectos secundarios de tener una testosterona a un nivel bajo va a ser impotencia, una disminución en el apetito sexual, pueden sentirse más débiles, pueden tener anemia o una reducción en las células rojas que pueden causar cansancio y hasta puede causar depresión. Y lamentablemente estos son algunos de los efectos secundarios que el nivel bajo de testosterona va a causar. Aquí pudiéramos estar la hora completa, pero bueno, se nos acaba el tiempo, doctor. Como siempre, gracias. Y puede usted hacerle las preguntas al doctor, está las 24 horas disponible para usted. Y en cada jueves, como tenemos siempre el segmento, puede también responderle. Y es el más vale prevenir que lamentar.